¡Hemos sido nominado! Y a Dani, a Dani Turambar y a Tiburón. Venga, venid aquí y contadnos vuestros libros que os definen, señores. Bueno, pues vamos a ver cómo salimos de este entuerto. Hola personas, ¿qué tal? Pues sí, nos han nominado probablemente al buktán más complicado de la historia de los buktán. Pero bueno, nada, por cierto, sí, acabo de subir de la piscina y esta es mi toalla piscinera. Es un mito fresquito. ¡Qué calor que hace! Me voy a sudar como un pollo. Esto está todo siendo improvisado porque es que si no, no sale nada. Así que pues nada, vamos con el número uno. Siendo cinco libros que me definen como personal, yo debería tenerlo bastante fácil porque tengo cinco libros escritos. Publicados. Entonces, podríamos decir que estos cinco libros son los que más me definen como persona, ¿no? Entonces, podría hablaros de cada uno de ellos, pero bueno, lo vamos a hacer en bloque, ¿vale? Al final, aunque no están basados en hechos reales, ni en mí, ni en mis mierdas, bueno, en mis mierdas seguramente sí, aunque sea a nivel inconsciente, siempre se te escapa algo en lo que escribes de ti mismo. Entonces, entiendo que en estos cinco libros, pues sí, obviamente me definen como persona. Al menos, como la persona que era en la época en los que los iba escribiendo. Y aquí sí que hay relatos más actuales. Es la primera vez, aunque es que salió editado también creo que en 2019. Pero sí que contiene relatos más actuales. Entonces, yo probablemente sea el que más me defina. Porque sí que, no sé quién fue quien lo dijo una vez. No sé, ¿puede mi madre? Mamá, confirma en los comentarios. Que dijo que escribía como soy yo. Entonces, se ve que mi escritura sí me define para bien o para mal. Así que estos cinco van a como el primer libro que me define. Como número dos, no lo tengo aquí, porque este es, si te dicen que caí, de Juan Marce. Pero yo el que quería contaros, y el que pondré en la miniatura, en realidad es Rabos de Lagartija. De todas formas, Juan Marce en general, yo creo que me define un poco en el sentido ese que tiene de tratar la realidad. De que muchas veces sus personajes se montan sus películas en cuanto a la realidad. Cabría también aquí, por ejemplo, La chica de las bragas de oro en ese aspecto. Por eso, Rabos de Lagartija o La braga de las chicas de oro, donde el personaje se monta su realidad, su movida. A partir de la información que va sacando medio a medias, medio sin darse cuenta. Y a veces no tiene por qué coincidir por la realidad. Eso sí que me pasa mucho, que a veces no me entero de las cosas y me muestro mi película. Y luego la realidad va por otro lado. Pero oye, donde se ponga una buena ficción, ¿quién necesita la realidad? Si la realidad solo te da hostias. ¿A qué la quieres? Pues eso, Juan Marce en general. Por ese sentido de... Percepciones de la realidad. Así lo ve, así es el mundo. El tercero, por cierto, Londres es un poco aleatorio. Aunque ahora probablemente no me represente, creo, tanto. Pero sí que yo fui bastante intensito en su época. Y tenía este concepto de el amor como darse al nivel más absoluto. Sin llegar al suicidio. Como acabo de hacer un spoiler, pero bueno. Yo creo que se sabe, ¿no? Que el verte era acabar sin suicidio. Pero sí ese concepto de idealizar a la otra persona, de ponerla por encima de todo, de intentar darlo todo. Aunque a veces no se haga bien. De anteponer sus intereses a los tuyos. Y bueno, spoiler, acaba mal también la cosa. No es suicidio. Pero no acaba muy bien la cosa. Pues eso, pues también un poco me representa aquí el romanticismo alemán. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, narrativa española y romanticismo. El siguiente es este de Raymond Carver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Aunque bueno, también varios otros de sus relatos. En realidad los relatos así de Raymond Carver y de algún otro. Creo que me representan por las elipsis. Por los silencios, por lo que no cuento. Por lo que se dejó a entrever, pero no se explicita. Que literatura mola, pero la vida real a veces debería ser algo a superar. Pero cada uno tiene sus merdas. Y aquí hemos venido a contarlas, por lo que parece. Que enlazo un poquito a lo mejor también con lo de... Que de ahí también puede que me venga lo de Juan Marse de montarme en mi realidad. Porque como... Vamos como a cachos, ¿no? Sobreentendiendo cosas a veces y cagándola. Cagándola de nuevo, claro, por supuesto. Lo importante siempre es cagarlo. Pero como decía Beckett, ¿no? Fracasar más, fracasar más, fracasar mejor, pues eso. No sé si esto está quedando un poco acelerado y un poco mierder. No sé, puede que sea uno de los peores vídeos que he hecho. Y otro de libros que yo creo que me pueden representar en cierto modo es La Guardia. Y obviamente no porque sea un marinero putero. De hecho, no. Ni marinero, ni putero, ni hostias. Ni se me ocurriría, obviamente. Pero... Y yo creo que al final estoy hablando siempre de lo mismo. Engrazando un poco con esa parte de... De que hay cosas que te han pasado y se son irremediables. Y tampoco se terminan de afrontar. Tampoco tienes toda la información. Ese tipo de personaje que pasa por su pequeño purgatorio. En parte también creo que me gustó la novela, ¿no? Por eso entendí esa parte de los personajes. Lo que no quería decir cada día es de esa parte del ser humano. Bueno, si llegara al extremo y que se llegue a la novela. Pero sí me sentí representado en... ¡Oh, estoy subiendo cosa mala! En eso, ¿no? En tener ciertas cosas que son ya irremediables. Y que, bueno, pues tampoco se sacan a luz. Se mantienen ahí. Cuando probablemente lo mejor sería sacarlas y exorcizarlas de alguna forma. Pero bueno. La Guardia. El quinto libro que puede que me represente un poco. Creo que me ha quedado un vídeo bastante corto, bastante mierder. Al final no hablaba mucho de los libros. Habla más de mí. No sé. Esto queda un poco raro. Mira. Es lo que hay. Hace mucho calor. Me cae en chorro. O sea. Si les enseñara mi espalda. Hay carreras de goterones de sudor por mi espalda para llegar abajo. Si ya antes nos daba miedo, ahora ya seguramente sí. Y pues nada. Pues eso. Nos vemos en el siguiente que va a ser una reseña. Que ya está grabada y tengo que editar simplemente. Y seguiremos dando la turra. ¿Qué? Perdona, pero Neus también me nominó a mí. Así que creo que debería mencionar al menos mis cinco libros. Vale, vale. Venga, dale. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, alimento! Yo no me voy a enrollar mucho. El primero de mis libros es Tiburón, de Peter Bensley. El que dio origen a la película. No entraré en cuál es mejor. Y tampoco creo que haga falta decir por qué me representa. Aunque conste que yo no me como a la gente por placer. Casi nunca. El segundo es 20.000 lenguas de viaje submarino. Porque no las he contado, pero ahí, ahí debo ir. Aparte de que soy todo un aventurero. Algo más social que el Capitán Nemo. Pero con la misma manía contra los calamares gigantes. El tercero es Carrie, de Stephen King. Porque aquí donde me veis peluchón y adorable, puedo volverme muy loco si me tocan las narices. O si hay sangre de por medio. El cuarto libro que me representa, sobre todo últimamente, es El Quijote. Por eso de hacer de escudero del otro. Que además está un poco pa' allá. El quinto y último libro he de confesar que sí. Que me siento representado por La Sirenita de Hans Christian Andersen. En fin y al cabo, dejé el océano por... Bueno, por amor. Ya está. Ya lo he dicho. Y esos son mis cinco libros. Que a ver, que se me he dado la pinza y me he dado cuenta ahora con la editación. Se me ha olvidado nominar. Y tenía dos nominados que iba a nominar porque ya hemos hablado por Twitter y estas cosas. El cabecito no he traído. David Calpa, de Libros Llojeras y César Cañete. Pues eso. Que estáis nominados porque ya lo sabíais. Hasta más ver. Y bubesos. ¡Suscríbete al canal!